Y bien amigos, estamos de regreso con otro episodio de más de este anime llamado Chobits Que literalmente es un... Si, nos llamaron mucho la atención En el anterior episodio ya nos quedamos con ganas Si, nos dejó con ganas, gente Es que nos dejó con muchísimas ganas ¿Qué le pasó a Chi? No sabemos por qué, no mames Es que nos dejó bien entusiasmados Normalmente ya no sabíamos qué chingados le pasó, la neta Porque estaba exhibiéndose ahí, literalmente Si, cierto Aparte, y le tocaron en esa zona que no se debe de tocar La zona prohibida Además también estaba prohibido Porque le dijeron que solamente podía hacerlo Alguien que ella amara, ¿no? Eso está raro O sea, está raro eso Después de ahí, nuestro protagonista iba a llegar a punto Y pues ahí se acabó el episodio Porque estaba en un testillo deslumbrante Si, cierto ¿Qué pasó? Ojalá no haya pasado nada malo, eh Pues nada más, amigos Simplemente... Solo toca orar hoy Y ahora sí vamos a comenzar con la Rax Luego la banda sonora que le pusieron Es hermoso, eh Sí, hombre Luego te atropiezas con un pinche bote de basura Cosa que no pasa ¿Por qué te atropiezas con un pinche bote de basura? Bueno, ya Capitulemos Así es donde llegamos Ok Güey, la silla ¿Qué hiciste, hijo de tu chingada? Te dije que no me tiras las pinches manos ahí ¿Qué? Mira la otra temblando de miedo, güey ¿Qué estás viendo o qué? ¿Se fue? No, se escapó Se escapó yo No, tu mamada que voló, eh Tu mamada, eh Tu mamada que sí ¿Pero cómo, güey? Responde, hijo de tu Parle un chingadazo para que responda ¿A dónde se ha reído? Episodio de chingada Perpleja Perpleja Episodio de ocho Episodio de ocho, amigos ¿Qué es eso? Perdónenme mi ignorancia, gente No sé qué es eso Es mi amor ¿Qué es? Que está totalmente, este... Ah, como te lo soy con un pinche animal Y tal Está confusa, no sabe qué hacer Ah, sí, sí, ya me acuerdo Todos lo están viendo Ey, es... Es como ver a una diosa, ¿no? Sí, no No sé, como últimamente en los capítulos Chi se ve más hermosa de la normal Este, pues parece que está dando un espectáculo Bastante increíble A ver, mira, todas las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perseco Perseco No, ¿qué se escucha? Observan, güey Si era la... La mando, güey Oye, ¿se apagaron? Cuatro veces despacio Cuatro veces despacio ¿Qué? No Dejo de funcionar No No Ah, no mames ya Esta bien se apagó, ¿no? No Todo se apagaron, no mames Cuesta demasiado, por favor llémenos a otro sitio. No se puede, vamos nosotros, ¿qué crees que somos? ¿Qué habrá pasado? En el reloj, estúpido, no lo puedes ver, no mames, está frente a tus pinches narices. ¿Qué? Estaba. Estaba. Ya, se fue otra vez, desapareció, quién sabe. Yo no veo nada. No mames, es que, no, sí, no mames. Es un apocalipsis. Sí, la neta, sí. Bro, tu intuición, tu amor, no sé, tienes que, ¿qué pedo? Sí. Ya le vi, ya le vi, ya le vi. Ahí está. Hijo de tu madre, ¿quieres que te maten tú también, eh? Pero, ¿cómo alcanzar la chimia nada más? Estás arriba. No sé, échate unos buenos, los de Spyder, hermano, así de machín, marometas. No me oyes. Sí. Chillita, ¿estás bien? Chillita. 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 No, espérate, no, espérate, no, no, espérate, ¿cómo no? No, pero en el agua, güey, no mames. Si te cuide reaccionar en el, en el, a tu culo, que lo atrapas, eh. Ah, reaccionaron. No, pero reaccionaron. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue eso? ¿Qué hackers es eso? Será el cerebro de todos. ¿El cerebro de todos? No sé, algo, sí, una mamada, sí, ¿no? Está raro, la neta Es que, por una razón Si es algo importante, ¿por qué estaba en la basura? Voy donde lo vean, voy con él Muchísimo Bueno, nos costó Caernos de una altura bien enorme Y caernos como babosos Un gran dolor Sí, sí ¿Qué hay sin amigos? Es una locura, ¿no? No te voy a dormir, bro Bueno, es que... Estás cansado Sí, todo el día trabajando Abandonaste la chica, ¿eh? Para que me acuerdes Qué chingada, madre ¿Qué? ¿Con sueño? ¿Te crees? Reacción Sí, sueño Nada, sí, como mala, ¿eh? Nada, no ¿Pero quién lo trajo? ¿Durmiendo? Está raro Es lo que yo digo No, pues no duerme, no sé Desde ayer Oh, es el momento perfecto para un bebé No, güey, sí Bueno, qué decir Que nada Fue de tu madre ¿Ya reaccionaste? Al final me incendió Pero Él sabe qué les pasó Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Este mero, este mero, bro Una voz Una voz Imagínate que tiene un corazón, güey Esto está muy misterioso, gente Ojalá te viene bien este anime Que me cuenten bien las cosas, eh No, no, no No, 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 no No, 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 no Las cosas ya gratis Le picas un ojo a un mirón Y eso No, mujer Podemos ir a otro lugar No, como nada De que otro lugar, se te tiene que mantener Porque eres una diosa Supongo que se lo dijo Bueno, más ni come, ni nada Que puede Dile que sí, dile que sí Quiero un castigo Coloca tu oportunidad A ver, sí, no sé cómo lo hizo para... ¿Cómo vamos a odiar una belleza, mujer? ¿Cómo crees? ¿Qué te digo? Este, ya Esto es raro Perdón, ¿qué podría ser? Feliz, pero pues... Un besito Un besito Un besito Un besito Güey, cuando se besen gente No mames, voy a celebrar Y voy a gritar como pinche vieja, la neta Ojalá pase, porque si no me dejan así No mames, me mando el carajo a la mina ¿Qué podría... Güey, pon atención Por eso luego te regañan como pendejo No sé Es de la hora en las calles, al menos ¿Qué cara tiene Shoponaruito? No ¿Qué es? Dulcería ¿Qué es? Ya, ya, ya me di cuenta, mujer Ya me di cuenta Ya me di cuenta Esa mujer quiere algo Y no es dinero No, se consiguió Oh, chiii Eso es, tío, mirenla Nada más, mirenla Qué hermosa Muy bien hecha Ey, no, está No lo puedo creer No lo puedo creer No, qué rápido ¿Se vieron las ventas? Sí, sí, una vez Para una noche ¿Esto es dinero? Sí, no lo habrás Está dentro de eso, güey No, no lo puedo creer No, en serio Es una bendición Mujer, en serio Lo mejor es que fue gratis No tienes que pagar nada Está bien No tienes mucho sentido Güey, no mames Güey, no mames El amor, el amor No deja de ser el amor Siento aquella chiste Está ahí ¿Cómo se llama? Independizando Sí, también Se ven donde te dejaron Tranquila Las mujeres, man, y vienen ¿No será? ¿No será Yumi? ¿Qué? ¿Para que trabaja con ese güey? ¿Portabonista? ¿Qué le gusta? Ah, sí, sí ¿Será? Ay Deja de avanzarlo así Mejor me das celos Me da celos, ¿eh? Entonces trabajo no es abrazar a la gente Explícalo, 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 explícalo para que entienda Alguien que le guste Sí, exactamente Alguien que te guste Sí, o sea, alguien que ama Los que se dan besitos así Así, así cuando alguien te agarra así Ah, mira, mira, mira Pinche cuento, ya borra de eso Tú No, mujer, eres una bendición Madre, ¿cuándo empezó a hablar tanto, eh? Solo sabía decir sí Cuánto ha crecido, eh? Qué orgullo Cuántas creaciones, mi orgullo Sí, es que juega en la contra Yo trabajo Mientras hagas las cosas bien, no hay problema Esa es pa' ti, mujer Ella no le quiere su dinero Tú iba a mantener Sí, es cierto Bueno, en parte yo creo que este güey se siente así Porque no es dinero suyo Es dinero de ella Pero sí, en qué lo puedo ocupar Bichos, sus nietos no se transaron No mames Es que lleva años No puedo encontrar un buen subtitulado Ah, sí Pero Perdón Perdón por esta, gente Perdón por esta, eh Perdón por este error No sabía que estaba así Pinche, no me puedo entender Por qué está así Yo, mujer, es pa' ti Es pa' ti Es pa' ti Sí, si me quieres comprar a mí Yo también Con gusto Y es más No te cobro Es que son entre parejas, hijo Entre parejas Bueno, ya, ya se acabó Sí, parece que ya se acabó Perdón por el subtitulado Todo pendejo que se creía Pero nomás fue al final Ah, de la cara Bueno, que solo fue al final Vamos a secretar esto Y bueno, gente Esa fue la reacción de De Chobits Capítulo 8 Y bueno, pues Qué decir de este episodio Estuvo bastante increíble La neta Me gustó bastante Fue curioso, ¿no? Al final Al principio fue curioso Porque no sabemos Qué le pasa Sí, hay muchas cosas Misteriosas Que no sabemos La neta Porque controló a todos Los Persikon No, más bien los bloqueó Ajá Como que quedaron Sin vida La neta Literal Pero pues Al menos ya trabaja Ya sabe hablar un poco más Cada vez aprende Aprende nuevas cosas, ¿no? Cierto Aún sigue con la idea Del cuento Yo sabía que leer No era bueno Yo lo sabía Yo les dije Pero nadie me hace caso Bueno, amigos No le hagan caso A este video No estudien, ¿eh? No estudien Es muy buena la influencia Tomen Fumen Eso es lo mejor Bueno, niños No fumen No tomen Comen frutas y verduras Cierto Tomen agüita Bien, amigos Este es el primer video del año Así que vamos a festejarlo De chingos madre Sí, cierto Es el primer video del año Si es que he subido el año Porque a veces me atraso mucho Cierto De todas formas Es el primer video Porque estamos en el tiempo Cierto Primer video del año A ver qué tal nos va este año, gente Esperemos seguir contando Con todos ustedes, amigos Así que nos vamos despidiendo Y ahora sí, ya saben Si les gustó la reacción Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Y ahora sí, nos despedimos Nos vemos hasta la próxima Bye